Los Tigres Me cansé de esperar, alimentar mi esperanza, ella no volverá Me cansé de abrazar cada mañana mi almohada y echarme a llorar Quiero abrirme el pecho, arrancar los recuerdos que hay en mi corazón Necesito olvidarla para que no me siga matando este dolor Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Las huellas que dejaron sus besos, de mi boca las quiero borrar La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Me cansé de verla, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Me cansé de esperar el alimentar mi esperanza, ella no volverá Me cansé de abrazar cada mañana mi almohada y echarme a llorar Quiero abrirme, quiero abrirme, arrancar los recuerdos que hay en mi corazón Necesito olvidarla para que no me siga matando este dolor Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor, por favor La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Las huellas que dejaron sus besos, de mi boca las quiero borrar La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor, por favor José Celera, este es, tu sentimiento hecho canción A Beauty, Estudios No lo sé, ¡gúyos!